Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales donde hablamos de finanzas, servicios financieros, criptomonedas y otras cosas más Hace poco una chica a través de mi cuenta de Twitter o X me dijo que activaron los envíos de Amazon directos a Venezuela Vamos a ver cómo funciona este servicio, no lo voy a usar pero les voy a explicar el paso a paso y ver si es tan conveniente o no Vamos a leer primero el mensaje que me envió y después les voy a explicar cómo funciona Esto fue hace unos meses atrás, yo hice una publicación aquí en mi cuenta de Twitter o X arroba Luciano Finanzas que se hizo bastante viral Hola Luciano, tú que haces este tipo de contenido te quería avisar que creo que volvieron a activar los envíos directos de Amazon a Venezuela Yo probé este tipo de envío antes de la pandemia y recuerdo que te llevaban por DHL Deberías ir a la oficina, te llamaban y te lo llevaban hasta tu casa Acá me paso a una imagen que ya la vamos a ver Y ahorita me estoy dando cuenta de que si pones la dirección de Venezuela en Amazon Algunos artículos te salen envío disponible a Venezuela Te sale el precio total directamente O sea que te van a enviar el envío directamente a Amazon Te lo va a enviar hacia tu dirección en Venezuela No tenés que poner un courier ni hacer nada, nada Te lo envían directamente a tu casa en Venezuela directamente a Amazon Te sale el precio total directamente Estuve probando, hay muchos artículos que le salen y otros que no El envío es más barato que vi por ejemplo este Lo malo que los artículos que valen más de 100 dólares le agregan unos impuestos al precio Y ta 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 Bueno vamos a ver, yo hice este y lo estuve viendo Es verdad lo que dice esta chica Y les voy a explicar como hacer estos envíos directamente Comprando con tu dirección de Venezuela Que antes no se podía Por eso que había que poner un casillero internacional Y vamos a ver si esto es conveniente o no Bueno pero para antes que me pregunten Funcionar si funciona Porque acá en Twitter una chica hizo la prueba Y dice Llegó la compra que se hizo en Amazon con el envío directo a Venezuela Se tardó un poquito, más de 3 semanas en llegar Pero se logró Creo que lo que hizo tardía fue Que aquí en Acarigua no hay oficina central de HL Te lo envían directamente vía DHL Porque yo había hecho un tweet Que está por acá arriba Y se hizo bastante viral el 1 de febrero Buenas noticias, al parecer Amazon activó los envíos directamente hacia Venezuela Ya que muchos salen disponibles Pero para Venezuela con Amazon Global Shipping Y te aparece Entonces este tweet se hizo bastante viral Mucha gente decía no Pero eso te lo envían por hipostel Mucho como todo Siempre sacan conclusiones Nadie hace las pruebas Muchos comentarios de que no Eso se pierde porque solo agarra hipostel Y bla 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 Entonces esta chica Que hizo la prueba Si le llegó el producto Bueno, como dice esta chica Laura Te lo envían a través de HL Por DHL Que es una empresa de envíos internacionales Y acá Como ya está en Acarigua Lo tuvieron que después transferir hacia Domesa Que es una empresa de encomiendas dentro de Venezuela En ningún momento lo enviaron por hipostel No se le perdió el paquete Ni nada Bueno, vamos a ver Cómo se hace esto Así que vámonos para mi cuenta de Amazon Bueno, bien Estamos en mi cuenta de Amazon Registrarse en Amazon Es muy fácil Hace poco me preguntó una persona ¿Cómo se registraba? Entras en Amazon Colocas tu cuenta Tu contraseña Y ya está Y te aparece tu dirección de Venezuela Acá yo tengo las direcciones Mi ubicación en Estados Unidos Para enviarlo al casillero de Zoom O cualquier otro casillero Pero también puedes enviarlo A tu dirección en Venezuela Yo cuando me registré en Amazon Me aparece mi dirección Acá en Venezuela Que es esta que está por acá La voy a tapar por motivos de seguridad Voy a colocar mi dirección Vamos a cambiarlo Y vamos a mostrar cómo funciona esto Voy a cambiar mi dirección a Venezuela Tienes que poner tu urbanización Maracaibo Zulia, el estado El código postal y todo Acá te dice enviar fuera de los Estados Unidos Te dice acá Entonces acá podemos buscar Y aparece Venezuela Acá está, Venezuela Aparece el país Listo Entonces vamos a probar Yo no voy a hacer la compra Pero vamos a probar Cambio acá Ya cambió mi ubicación Enviar a Luciano A Maracaibo 4004 Que es el código postal Aparecen los datos por acá Te mostramos los productos Que se envían a la tal A mi dirección acá en Venezuela Para los productos que se envían a otro país Cambiar tu dirección Entonces vamos a dejar continuar Y podemos comprar Con dirección de Venezuela Entonces vamos a ver Si ponemos un producto Vamos a agarrar algún producto Antes no te aparecían Antes el problema era que vos querías comprar Y muchos productos no aparecían Con la dirección de Venezuela Te aparecían También puedes hacer la compra Colocando Estados Unidos Y después cambiar Una vez que vas a pagar Cambiar la dirección Así que te lo envíen a Venezuela Pero bueno Vamos a buscar Por ejemplo Algo Acá en Amazon Cualquier producto Hay productos que Como te dice esta chica Yo estaba viendo estas cámaras Tipo GoPro Y acá Como son más caras Te cobran como un impuesto extra Hay otras cosas Que si son más baratas No te cobran impuesto Pero te cobran como Como la aduana Como la aduana Vamos a elegir Alguna cámara de estas Para probar Vamos a elegir A ver si podemos Si nos sale Por ejemplo Vamos a elegir esta Acá sobre el 7 Pa 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 170 dólares Comprar ahora Y acá Le voy a poner Que me lo quiero Que me lo envíen Directamente A Venezuela Acá te aparece Llegada el 1 de mayo De 2024 Envío acelerado De Amazon Global Y acá te dice Miércoles 1 de mayo Envío acelerado Amazon Global 17 dólares Que sale por acá Sale acá Mi dirección De Venezuela Enviar a Luciano De acá En Maracaibo A mi casa A mi casa Entonces acá sale Total 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 Con el envío Incluido y todo 249 dólares Entonces si yo le voy Finalizar pedido Acá Podemos ver Bien El detalle En Amazon Global Vamos a ver Acá te dice Realiza el pedido Acepta su especificidad Condición de uso Términos y condiciones De Amazon Global Vamos a leer los términos Y condiciones De Amazon Global Por Amazon Global Así que vamos a leer Un poco De que va eso Los términos y condiciones International shipping Términos y condiciones Directamente con Amazon Y ahí te dice Los fee Los países Que están disponibles Y todo Las limitaciones Y que países Están disponibles Bueno aquí se ve mejor Voy Ir al carrito Finalizar pedido Y acá sale Dirección de envío Mi dirección Acá en Venezuela Normalmente Ya se puede hacer envío Ya aparecen productos Anteriormente Era muy difícil Ahora ya Bueno la tarjeta Que la puedo cambiar Y acá nos dice Al realizar el pedido Acepta estatal Vamos a ver Que nos dice acá También acepta Los términos y condiciones De Amazon Global Producto El producto vale 180 dólares Envío y manejo Te cobran 20 dólares Que no está mal Realmente no está mal Pero creo que acá Te cobran Un impuesto De importación O sea Yo envío esto Con zoom Y está más o menos igual Acabo de comprar una cámara Por ebay Que está en camino Similar igual a esta Y el envío Me lo cobraron 14 dólares Acá me lo están cobrando 18 directamente a mi casa Pero Acá si me están Cobrando un impuesto Te dice Total antes de impuesto 198 Cálculo estimado Impuestos por cobrar Nada Acá te dice Depósito de tasas De importación 40 dólares Total del pedido 237 con 73 O sea Me sale más caro De enviarlo A un casillero En los Estados Unidos Y que después El casillero Me lo envíe Para mi casa Sale Mucho más caro En este caso Porque el producto Es bastante caro Hay productos más baratos Que no te cobran El depósito de tasa Por importación Acá abajo nos dice Cómo se calculan Los gastos de envío Por qué No OMF Beneficio del envío Gratis Por qué No se aplica El envío de Prime Porque esto es para Ya directamente Fuera de los Estados Unidos Así que vamos a ver acá Depósito de tasas De importación Vamos a leer un poco Que nos dice Amazon Global Shipping Bueno acá Acá te cobra un impuesto Aduanal Lógicamente Para que no tenga problema El envío al entrar A tu país de origen En este caso Venezuela Acerca del depósito De la tarifa de importación Y gasto de importación Que son estos 40 dólares Que te cobran Cuando pides productos Para su envío A destino Fuera de Estados Unidos O su envío A los Estados Unidos Desde otro destino Facilitamos el despacho Aduanero en tu nombre Ellos se encargan de todo Pero te cobran Aparecerá el depósito De la tarifa de importación O cargo de importación Al proceder al pago Según su destino Este monto Incluye la estimación Y el pago De todos los aracenes Aduaneros Impuestos Tasadas a su nombre Y todo O sea con ese pago Está todo listo Se encarga de HL De todo A vos nada más Tienes que esperarte Con un café En la puerta de tu casa Que esto te llegue No tenés que pagar nada Cálculo de la tarifa de importación El monto de la tarifa de importación Que cobran las autobuses Aduaneras Variará según Los diversos factores Esto incluye La normativa Aduanera Dentro del territorio Determinado del destino Aduanera De un determinado destino La categoría del producto El precio Y el método De envío seleccionado Por lo general Las tarifas de importación Se calculan en función Del precio del producto Después de aplicar Cualquier descuento O promoción Ahí puedes ver El depósito De la tarifa de importación Cargos de importación Bueno Básicamente Te dice Que ellos Se encargan de todo Esto lo hacen A través de HL Como dijo la chica En Twitter Así que Ya está todo pago Con eso Pero bueno Te sale mucho más caro Que hacerlo A través de un courier Seguramente te llega Más directo Y más fácil Ahora vamos a ver Los países disponibles Bueno Vamos a ver Lo que nos interesa Dice acá Países y regiones De exportación De Amazon Global Y acá Si ya nos aparece Venezuela Que es una buena opción O sea Es una buena noticia Países y regiones De exportación De Amazon Global Enviamos productos Internacionalmente Con Amazon Global Las líneas de productos Disponibles Los costos de envío Las tarifas Pueden variar Según la dirección De entrega De tu pedido Sale de Argelia Angola Vamos a ver Para América Argentina Islas Caimán Perú Aruba Chile Guatemala Barbados Colombia Honduras San Martín Y sale acá Acá lo podemos ver Venezuela Si está disponible Directamente Ahora el envío Una muy buena noticia Para las personas De Venezuela Directamente con Amazon Por DHL No sé Como le digo No sé si es muy conveniente Por ahí hay productos Que es más conveniente Que lo envíes directamente Con Amazon Tendrías que ver el precio Que con un casillero Yo por ejemplo Acabo de comprar una cámara Similar a esta Pero en Ebay Para la grabación De este video Y ya lleva 15 días En Miami Todavía no me la han enviado Para Venezuela Así que Por ahí sería una buena Opción para probar Vamos a probar Con un producto Que sea más barato A ver si no nos cobran O cobran menos De impuestos Bueno creo que Con productos Por debajo De los 100 dólares No te cobran El impuesto Aduanal O sea Elegí una tarjeta De memoria Aquí Una SanDisk Una tarjeta de memoria Que cuesta 16.31 dólares De 128 GB Para hacer la prueba Llega el 1 de mayo Bam 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 Y acá nos dice Acá sale la dirección De envío Acá arriba Hacia mi casa Directamente Pagando con la tarjeta La puedes cambiar Y bien Acá nos dice Confirmación del pedido Producto Vale 16.31 dólares Esta tarjeta El envío y manejo Sería 14 dólares Que sería un poco más De lo que te cobra Un casillero Por ejemplo Zoom Como esta tarjeta No pesa nada Zoom te cobraría 7.8 dólares De envío Acá Amazon Te cobra el doble Total Antes del impuesto 31 dólares Sumando el precio De la tarjeta Y sumando el envío Y puedes ver Que cálculos Estimados por cobrar Ahí si no te cobran nada Salen cero Saliría con el envío Incluido a Venezuela Por DHL 31 dólares Con 0.7 Esta tarjeta De memoria Ahí ya no te cobran nada Le da finalizar pedido Y tendrías que pagar 31.07 Directamente A la puerta De tu casa Tienes que poner Muy bien la dirección Lógicamente Acá La dirección de envío De Venezuela Que esté muy bien Tu dirección Para que no sea Un dolor de cabeza Después que DHL De mil vueltas Buscando tu casa Tienes que poner Bien el código postal La calle El lugar Todo La ubicación Muy bien Para que no sea un problema Pero si Es posible Ya recibir Directamente Productos Desde Amazon Por ahí Yo lo veo No es muy conveniente El precio Por ahí todavía Es más rentable Como costo Comprarlo Enviarlo Hacia un casillero En Estados Unidos Y luego que el casillero Te lo envía a Venezuela Creo que hay mejor tarifa Pero es muy buena opción Ya aparece Ya puedes comprar Casi de todo Anteriormente En mi primer video Que hice acá Para Comprando en Amazon Si vos ponías la dirección En Venezuela No te aparecía Nada Casi ningún producto Estaba disponible Te decían No disponible No disponible Tenías que cambiar La dirección A Estados Unidos Poner una dirección De un casillero En los Estados Unidos O de algún familiar En Estados Unidos Y ahí sí Te liberaba Te mostraba Todos los productos disponibles Yo me acuerdo Que el primer video Que hice comprando En Amazon Quise comprar Este micrófono Y no estaba disponible Con la dirección De Venezuela Acá me aparece Fíjense que sale Maracaibo Mi dirección de Venezuela Y acá te decía Que no se podía comprar Porque no hacían envíos A Venezuela Vamos a ver ahora Agregar al carrito Vale De 50 dólares Tira el carrito Y vamos a ver Que nos dice Vamos a eliminar La tarjeta Esta de memoria Vamos a dejar Nada más el micrófono Y Veamos que nos dice Proceder al pago Y ahí Ahí sí nos sale Sin problema Ahí nos sale La dirección Luciano Tatá Aquí a Maracaibo Y acá sí Nos hacen el envío Sin ningún problema El producto sale 50 dólares Envío y manejo 34 O sea Este estaría bueno Para comprarlo Quizás este micrófono Estaría bien Para comprarlo Porque Capaz que lo envías Con una empresa De envío Un courier Y te sale Te debe salir Como 15 20 dólares El envío Aquí sale Envío y manejo 34 con 76 En total Total Ante de los impuestos Te hizo 84 con 75 A pagar Cálculo Estimado De impuestos Por cobrar Se ve que Por debajo De los 100 dólares No te cobran Nada Por arriba De los 100 Si te cobran Un impuesto Una tasa aduanal Pero por productos De los 100 dólares No te cobran Nada Nada más El envío Así que Está bueno Habría que probarlo Quizás en otro video Lo pruebo Así que nada Les dejo este Este dato Esta información Si les gustó O les sirvió Suscríbanse a mi canal Denme gusta Para que YouTube Me ayude a Compartir Que este video Se le comparta A más gente A ustedes no les cuesta nada Y a mí me ayuda un montón Así que nos vemos En otro video tutorial ¡Gracias!